Debemos ser beneficiarios del concurso Tuvimos Emprende, ya que nuestra empresa tiene la experiencia para adaptarnos a estos cambios y a estos momentos de incertidumbre y de poca confianza. Nosotros estamos basados en el respeto y la protección de nuestro recurso turístico, la playa El Faro Pacasmayo, a través de un ecosistema regenerativo en convivencia con todo el Valle de Jiquetepeque. Nosotros pensamos que la solidaridad es algo fundamental en este momento. Solidaridad con los trabajadores, con los clientes, con los proveedores y con la comunidad en general. Pienso que es un momento que alguien tiene que tomar un liderazgo. Nuestra empresa ha trabajado como hotel, como restaurante, hemos realizado eventos y siempre hemos estado de la mano con los artesanos, todos los eventos. O sea, ya somos una familia nosotros, somos un equipo. Muy aparte, hemos sido nuestros propios operadores turísticos porque realmente el kitesurfing, el windsurfing, el standard paddle, fueron deportes que nosotros realmente aprendimos y nosotros buscamos directamente a nuestros clientes. Pensamos que la innovación tecnológica tiene que ser la base fundamental para la innovación sanitaria. Como así, tenemos que tener una jefatura profesional de prevención de pérdidas, definitivamente. En la cual capacite, desarrolle, diseñe, supervise y monitoree a distancia a través de cámaras IP, a través de drones, a través de tecnología progresista, web, progressive web application, en la cual tienes una interacción mucho más rápida. ¿Qué sucede? Nosotros podemos ser el punto de unidad. Vamos a trabajar con el artesano, vamos a trabajar con el restaurante, vamos a trabajar con las operadoras, todos bajo un mismo liderazgo. Sí, nosotros. ¿Nosotros por qué? Porque tenemos las facultades para hacerlo, la experiencia, y venimos haciendo esto hace mucho tiempo. Estábamos preparados. La arquitectura, tenemos una hectárea frente al mar, adecuada, un hospital atrás, y el Valle Gentepeque, y áreas vírgenes. Estamos trabajando la innovación de una web, una web app, destino seguro, algo global, para todo Pacas Mario. Que esa jefatura, esa jefatura de previsión de pérdidas a través de la tecnología, también se puedan colgar restaurantes, pequeños comercios, mototaxistas, transportes. Entonces, ¿por qué? Porque de nada vale yo salir adelante, si no la comunidad no sale adelante. Entonces, esa es nuestra estrategia. Vamos a hacer pequeños talleres aquí, ya no puedo tener, no puedo tener áreas sociales. Entonces, con nuestros amigos que venimos trabajando, esto hace mucho tiempo, hemos creado una unidad. Lamentablemente, lo que está pasando son estrategias a corto plazo. Nosotros pensamos hacer, aprovechar esas estrategias a corto plazo, pero sumar, sumar, porque tiene que haber algo sostenible. Si no tenemos algo sostenible, no vale de nada estos esfuerzos que estamos haciendo. De nada. Y que sucede, que el desorden va a crear más desorden. La protección de la rompiente, el faro para Casmayo, es muy importante en estos momentos que venimos luchando ya casi ocho años. ¿Por qué? Porque el desorden que tenemos, las expansiones urbanas, realmente sin sentido, sin visión, sin un aforo, van a crear lo que ha pasado hoy día. Ahora, somos capital de los deportes náuticos, somos realmente recurso turístico nacional, estamos dentro del inventario y no tenemos un salvavidas. Ahorita van tres días buscando a una persona de que vale yo dos meses trabajando, cuidándome del COVID y mi recurso turístico se ve dañado y estamos totalmente, realmente frustrados porque no encontramos a esa persona. Esperamos que entiendan nuestra propuesta y estamos a la espera de una definitiva respuesta positiva. Gracias.